¿Cómo funciona la nueva aplicación de Uber? ¿Cuánto tarda en llegar? ¿Cuánto cobra? Quisimos responder a todas estas preguntas. Instalamos la aplicación y ejecutamos el servicio. Tenemos la ubicación, así que vamos a solicitarlo. Esta persona ya viene en camino, está transitando por calle Maipú y por supuesto, promedio, dos minutos ya debería estar acá en el canal para que podamos hacer nuestro recorrido. Estamos ya en el vehículo, amablemente nuestro conductor accedió a conversar con nosotros. Mira, es bastante bueno. He tenido, partió aproximadamente a las 2 de la tarde y he tenido bastante viaje, pero el recibimiento de la gente ha sido bastante bueno. Continuamos nuestro recorrido por el centro de la ciudad con dirección a nuestro destino, un cliente Uber, quien nos comentó su experiencia con el servicio. He tomado 2, 3 taxis y esto, la particularidad que tiene el Uber es que es mucho más rápido que llamar por teléfono a un radio de taxi. La aplicación ha funcionado perfecta, el cobro tampoco es excesivo, te dan una tarifa inicial y cada ciertos metros te aumenta a 500 pesos. Pese a la conformidad de algunos clientes, el presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo, está en pie de guerra contra la nueva aplicación. Afirmó que los conductores incorporados al sistema y que ya estarían identificados, serán denunciados. Sí, sí, yo entiendo que tenemos informaciones de quienes están recepcionando conductores, reclutando y seguramente los vamos a denunciar cuando corresponda. Pero aquí las instituciones que fiscalizan, carabineros, transporte, en especial fiscalización de transporte, cumpla la función y sancione los juzgados de policía local como corresponde, como señala la ley a estos servicios que son ilegales. Al menos tres autos circularon en las cercanías del punto donde buscamos un Uber. Muestra clara de que el sistema ya está completamente operativo. Habrá que ver si logra imponerse y operar, tal como en otras ciudades y pese a que no está regulado, tal como acusa el gremio de los colectiveros.